Hola, bienvenidos. Hoy leeremos el cuento que se titula El viaje de Martina a Argentina. Aquí vemos una fotografía. Martina es de México y decide viajar a Argentina para conocer sus paisajes y ciudades. Primero Martina llega a Buenos Aires, la capital de Argentina. En Buenos Aires Martina camina por la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo. Ella visita el obelisco y come una pizza en un café. Martina baila tango en una milonga, donde la música y los bailes son muy emocionantes. Luego Martina viaja a La Pampa. La Pampa es una región de campos extensos y cielos grandes. Martina ve gauchos, que son los cowboys de Argentina, y aprende sobre su vida en el campo. Ella come asado, que es carne cocinada al aire libre y muy deliciosa. Después Martina va al sur a Patagonia. Patagonia es muy grande y tiene montañas, lagos y glaciares. Martina visita el Parque Nacional, los glaciares, y ve el glaciar Perito Moreno. Es enorme y muy impresionante. Martina hace trekking y toma muchas fotos. Martina disfruta mucho su viaje en Argentina. Ella aprende sobre la cultura y los diferentes paisajes del país. Martina guarda muchos recuerdos bonitos de su aventura en Argentina. Preguntas de comprensión. Número uno, ¿dónde sucede la historia? ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál es tu parte favorita? Adiós. S настолько grande y laacha. ¿Cuál es tu parte odcisa? ¿Cuál es tu parte de los nuestro отдельo del mundo? Operatoria te haceroptim con sus meravicias y